Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos en el mundo al rojo, más rojo que nunca y antes de seguir le vamos a recordar la pregunta que le hemos hecho a todos ustedes para que ustedes puedan votar. Ha cometido Falconetti un delito de alta traición al pactar con Bildu y Esquerra Republicana, si ustedes creen que no pues llamen al 905-8081-40, si ustedes creen que sí llamen al 905-8081-41 y vamos a continuar amigos presentando a nuestro siguiente invitado, con nosotros está don Rafael Palacio. Buenas noches don Rafael, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Don Rafael, que amigos ha venido hoy para hablarnos de las nuevas novedades que ha habido sobre el escrutinio del 10N, amigos, al parecer el escrutinio no se está haciendo según dicen las normas vigentes y aparte pues del porcentaje que han obtenido y lo han extrapolado al conjunto, digamos, de la nación, pues ven datos muy sospechosos, concretamente pues según dice esta noticia de Mediterráneo Digital pues han salido a la luz graves irregularidades en el recuento oficial de las elecciones del 10N. Al parecer, amigos, lo que hemos dicho, hay elementos que hacen que sospechen que de nuevo ha podido haber un posible pucherazo, sobre todo porque las juntas electorales provinciales no realizan el escrutinio, o sea, cuentan los votos como tenía que contarse, ¿qué hay que decir? Pues utilizan ya los datos de Indra en vez de utilizar los datos primarios, que serían los que se tendría que hacer para ver las actas. Al parecer ya utilizan los datos de Indra y desechan los datos primarios originales, por lo tanto, de nuevo queda ese halo de fraude. Pero bueno, para hablar de este tema yo creo que nadie mejor que don Rafael Palacios, que ya no es presidente de la asociación, pero sigue colaborando con él. En la página web y sigue colaborando con él. Exactamente. Cuéntanos usted exactamente en qué consiste toda esta trama. Bueno, pues esto es el primer recuento popular de la historia de la democracia española. Es la primera vez que una serie de ciudadanos, unos cuantos cientos, se han puesto a recopilar las actas, lo cual es un derecho, porque es que hemos descubierto que la ley electoral, nosotros como ciudadanos, tenemos muchos derechos que no estamos ejercitando. Y hemos conseguido 3.872 actas que equivalen al 6% de las actas y el número de votos a un millón y medio. Claro, la gente dirá, un 6%. ¿Cómo podéis decir que estos datos son significativos? Bueno, para que os hagáis una idea, seguramente José María lo sabe, cualquier encuesta de esta que nos cuentan que son representativas, tienen 1.000, 2.000, 3.000 alguna, estamos hablando de un millón y medio. Eso ya es muchísimo. Eso ya es muchísimo. Un millón y medio de votos reales. Entonces, la cuestión es que hemos ido, bueno, por ejemplo, en Madrid yo estuve dos días a ver el recuento. Ustedes han hecho el recuento. Sí, pero primero hemos ido allí a comprobar que no se ha hecho el recuento. O sea, no se ha hecho el recuento. Se hizo el recuento con el voto por correo y desde el extranjero. Eso sí, vimos cómo se abrían y la gente se ponía, pues uno a cada lado y a contar. Pero en el caso del recuento, del escrutinio general que se dice, únicamente han cogido los datos de los resultados provisionales, esos que se envían por la tablet, y los han cotejado. Los que da Indra. Y los han cotejado, sí. Pero la ley dice que hay que volver a contarlos, o sea, cogerlos y sumarlos. Cosa que nosotros sí hemos hecho y que está al alcance de todo el mundo en la web eleccionestransparentes.com. O sea, que ustedes, digamos, no cogen los datos de Indra, sino los datos de la fuente original. De las actas. De las actas originales y los van asumando. Entonces, lo que ha ocurrido es una desviación bastante reseñable, que es, como digo, abierta a la interpretación. Estamos hablando de algo muy serio. En el cual, por ejemplo, vemos provincias como Badajoz, en el que PSOE saca 11 puntos de más. A mí me parece significativo. Bueno, esto es para discutirlo, ¿no? Porque nuestro informático ha dado unos resultados en base a eso, de que el PP hubiera sacado 281 votos más, Vox 186.000, Ciudadanos 53.000, que el PSOE ha sacado 90.000 de más. Pero esas son interpretaciones que son, bueno, que tienen una base. Pero yo, que me he estado mirando hoy, justamente para venir para acá, los resultados por provincia por provincia, encuentro que puede haber una desviación, un margen de error de un 1%, un 2%. Porque, claro, nuestro muestreo corresponde a una serie de actas que a lo mejor no es sociológicamente el adecuado. Ahora ya, bajo mi punto de vista, cuando esto ya supera un 5%, esto ya es algo serio, porque, quiero decir, hay mucho. Hay indicios. ¿Y dónde nos encontramos estas desviaciones? En Córdoba, en algunas provincias andaluzas nos hemos encontrado, por ejemplo, que el PSOE saca 16 puntos más de lo que es nuestro mostreo. Esto a mí me parece muy grave. Que Vox saca 10 puntos menos. Que el PP saca 18 puntos menos. En Guadalajá, por ejemplo, el PP pierde 10 puntos respecto a nuestro muestreo. Huelva, 12% el PSOE de más. Y el PP y Vox, un 7% de menos. Encontramos que en Madrid también es curioso que el PSOE saca 4 puntos de más, mientras que el PP 4 de menos. Curiosamente, están casi sincronizados. Y luego, desde el punto de vista, digamos, de los independentistas, a mí como donostierra que soy, pues me ha llamado la atención cómo Bildu en Navarra saca 14 puntos de más respecto a nuestro muestreo. Mientras que Navarra suma 9 puntos de menos. Esto me parece bastante significativo. Y en Vizcaya, pues también el PP saca 8 puntos menos. O sea, perdón, 5 puntos menos. De 13 hubiera sacado, según nuestro muestreo, 8 es el resultado que han obtenido. Y Bildu, otra vez, 5 puntos de más. Yo no sé si estaréis de acuerdo, pero yo hace tiempo que me planteo, como donostierra que soy, qué ocurrirá en estos pueblos perdidos de la montaña o pequeños donde, digamos que la presión fáctica de estos grupos que hace nada estaban pegando tiros, si se puede confiar en este recuento. Ah, me ha faltado Lerida. Lerida también me parece curioso porque sacamos, juntos, Jutsport Katz saca 9 puntos más, mientras que el PSOE 6 puntos menos, fíjate, aquí le perjudica al PSOE y Esquerra Republicana 4 puntos más también. O sea, también en las provincias catalanas hay que decir que no en todas hemos tenido recuento. Me parece que son 6 o 7 provincias donde no teníamos gente. Es el, digamos, hablando del muestreo, pero ustedes han visto también que no se está haciendo, digamos, el recuento según indica la ley española. No ha habido recuento. Es que hemos estado aquí, se han puesto varias denuncias. No hay recuento. No, 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 se está haciendo las cosas y yo he hablado con la representante. Repítalo otra vez porque yo me he quedado sorprendido y todos los tres espectadores que me están viendo, tienen que estar viendo sorprendido. No hay recuento directamente. Lo que tiene que hacer ustedes, Jesús, y yo se lo invité, es que vengan a verlo porque es público. La próxima vez que hay una elección se van ustedes con la cámara, con nosotros y lo ven ahí. No ha habido. Y nos han dicho que es que se hace así desde hace unos cuantos años. O sea, unos cuantos años. Yo voy a hacer una pregunta porque, lógicamente, ustedes han ido como personas particulares. Sí. ¿Había ahí personas de otros partidos políticos? Correcto. ¿De prácticamente todos? ¿Había algún partido que fallara? No, no había de todos. ¿Y no decía nada, nadie de los partidos políticos? ¿Se callaba la boca? No. Cuando usted está afirmando a las claras que no ha habido recuento de las elecciones del 10 de noviembre. A ver, la única explicación para esto es que es tan grave que significaría una deslegitimación del propio proceso democrático. Como sabemos, todo su culmen es las elecciones y no se atreven a abrir este melón. Pero claro, cada vez sois más los medios de comunicación que os estáis haciendo eco. Y claro, todo esto en el contexto de lo que está sucediendo, pues claro, estos votos y el porcentaje que nuestro jefe informático ha sacado, es que estaríamos hablando de que el PSOE no tiene esa mayoría que tiene ahora. O sea, estamos en un punto de la historia de España en el cual nos podemos ir a la destrucción o no y el hecho de que este recuento no se haya producido puede ser absolutamente determinante de la historia de España. O sea, no estábamos hablando de ninguna tontería, de, yo qué sé, de los años 90 en la que, bueno, había un consenso más o menos de entrar en la Unión Europea. No, no, es que ahora estamos en el corazón. Hemos visto que por uno o dos escaños se ha determinado quién es el presidente del gobierno. O sea, que la cosa es muy seria. Ahora vamos a ver si, como decíais antes otra vez, si algún juez se atreve a abrir el melón. Pero el recuento no es obligatorio. Claro. Entonces, sí, ahí se han planteado algunas denuncias, ¿no? Sí. Pero ahora mismo ya es imposible hacer ningún recuento porque esos datos ya no existen. Yo creo que las actas se conservan. Sobre las actas. Claro. Sobre las actas originales se conservan. Hasta donde yo sé, sí. Los votos se tiran, pero las actas están. O sea, ¿se podría hacer? La pregunta es, si nosotros como ciudadanos lo hemos hecho, pues ¿por qué no lo hace la administración? Estamos hablando de que se está aumentando el gasto una barbaridad y no hay para pagarle a 200 tíos con perdón para que se pongan a... Joder, pues se crean empleo, ¿no? ¿Qué mejor forma de crear empleo que...? No, es que parece que como todo está mecanizado, pues ya... Sobre todo por una cuestión básica, ¿no? Que, en fin, que todos pensamos que esto se está haciendo con todas las de la ley y que, por tanto, en fin, en principio los ciudadanos piensan que es perfecto y ahora, claro, hay unas rendijas aquí, según esto que está contando usted, claro que, en fin, es un poco inquietante y no sería, vamos, no es deseable que haya la más mínima duda sobre cómo tiene que ser el procedimiento electoral y sus fórmulas, pues para comprobar que las cosas son como efectivamente se dicen, ¿no? Porque, en fin, da un poco de... En fin, parece como si estuvieramos hablando de algo que puede suceder en el tercer mundo, pero que es impensable en un país como España, ¿no? Todos los años, lógicamente, esto, usted que lleva tanto tiempo informando, se ha quedado como yo, se ha quedado un poco... No, sí, vamos... ...comprático, ¿no? Sí, sí, claro, sobre todo porque hay una cuestión que, en fin, yo es la primera vez que lo oigo, tengo que reconocerlo. Si el tema del recuento es obligatorio, ¿por qué no se hace el recuento? Es que es obligatorio, ¿no? Y que los partidos políticos se callen. Bueno, yo creo que tengo la respuesta para esto, entonces habría que volver a algo que hablamos en algunas anteriores intervenciones, que es la creación del famoso subcomité de los resultados provisionales por parte de Pedro Sánchez. Es que los resultados que hemos tenido son los resultados de... No de la administración como ente público, digamos, neutral, sino de un partido político que controla ese proceso. O sea, en definitiva, los resultados electorales de estas últimas elecciones son los resultados del PSOE. Porque ellos son los que han controlado las tablets y todo ese proceso del que habíamos hablado en otras ocasiones, claro. Pero a mí lo que me cabe en la cabeza es, ya tenemos las actas, las actas originales, que los partidos políticos que han mandado a sus representantes den por bueno las actas de Indra y no hagan el recuento de la fuente original y se queden callados cuando además eso es una ilegalidad, ¿no? Porque en lo que estoy hablando, aparte que no ha habido recuento directamente. ¿Y me genera usted 280.000 votos que puede haber perdido el PP? Bueno, si es un 280.000, es una barbaridad. Es muchísimo. Claro, hubiera cambiado totalmente el gobierno. A lo mejor son, yo qué sé, 20 diputados, puede ser. Sí, perfectamente, sí, sí. Sí, sí. En fin. No, sobre todo, pues en fin, a lo mejor eso ya es una conclusión que uno puede... Pero claro, lo que ahí, según lo que está contando, es una cuestión que es fundamental. Si es que, si es obligatorio el recuento, el recuento se tenía que haber hecho o se tiene que hacer. ¿Y por qué no se hace si es obligatorio? Yo, por cerrar un poco, o sea, lo bonito de lo que estamos haciendo es que estamos sentando un precedente. Estamos haciendo que la democracia se convierta realmente en algo popular y yo creo que de esto que hemos hecho, lo próximo será que se publiquen las actas en un sitio de la administración. Ley de transparencia. Claro, la ley de transparencia. Las originales. Claro, sí, en internet, y que todo hijo de vecino, el jubilado, el parado, que quiera, yo qué sé, en Guadalajara, me voy a poner a sumar. ¿Por qué no? Si es legal, o sea, si se ha hecho bien, ¿qué miedo hay? Bueno, pues ahí está. Tendría que salir igual, ¿no? O sea, la máquina y el ser humano tendrían que llegar a la misma conclusión. ¿Por qué nosotros hemos sido capaces de hacerlo y ellos no? Pues, amigos, se han quedado ustedes como yo, totalmente fuera de lugar cuando vemos que nuestro sistema de escrutinio deja tanto que desear que no hay directamente escrutinio de los datos, como acaba de afirmar aquí don Rafael Palacios. Pero vamos a cambiar de tema, porque este tema había que sacarlo sí, sí o sí. Estamos hablando de la brecha salarial y más concretamente de la feminista Cristina Pedroche, que cobró el doble que Alberto Chicote por presentar las campanadas. Ahí tiene usted la pregunta. La famosa presentadora, que tanto presume de ser una feminazi, amigos, pues no le importa cobrar el doble cuando su compañero es un hombre, o sea, cobró 60.000 euros, amigos, mientras que Alberto Chicote 30.000 euros. Queremos hablar de la brecha salarial. Cuando les hablan ustedes de brecha salarial es porque, básicamente, lo que hacen es lo siguiente, en los casos de los contratos de las mujeres, ¿qué es lo que hacen? Cogen a todas las mujeres que están trabajando. Por ejemplo, en el caso de los contratos temporales, el precio que se paga por una hora. Por ejemplo, todas las mujeres, según la media de esos contratos, cobran por una hora 12,2 euros. ¿Qué es lo que comparan? Con los contratos temporales de los hombres. Sumamos todos los contratos temporales de los hombres y los hombres cobran por una hora 14,7 euros. Pero, claro, lo que no dicen que son trabajos diferentes, con remuneraciones diferentes y con cualificaciones profesionales diferentes. ¿Y ahí es donde hablan de la brecha salarial? Porque, además, hay un premio que dice que pagan, no sé si son 4.000 euros, amigos, al primero, que demuestre que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Don Rafael, cuando hablamos de brecha salarial, básicamente lo que están haciendo los datos oficiales es manipular los datos y, lógicamente, no comparar un trabajo de la misma cualificación profesional y las mismas horas y el mismo tiempo, sino estar comparando trabajos diferentes con remuneraciones diferentes porque tienen cualificaciones profesionales diferentes. La estadística es la ciencia que más fácilmente se puede manipular. Una realidad la puedes ver, contemplar, de dos maneras diferentes con los mismos datos. Y esto que está usted comentando, pues ya se ha desmentido, incluso hasta en la sexta, ya han reconocido hace tiempo, yo lo vi en una ocasión, que esto era mentira. Evidentemente están comparando dos realidades que no son comparables porque lo que has de comparar es dos personas que están haciendo el mismo trabajo. Pero cuando están ocupando cargos diferentes, y bueno, a mí lo que me viene a la cabeza es... Pero en este caso sí son dos personas que hacen el mismo trabajo, que están presentando las campanadas, la feminazi de Pedroche. Y el señor Chicote... Y Pedroche cobra el doble. Pero ¿por qué cobra más Pedroche? Por su inteligencia. No, porque hay más gente que va a ver a Pedroche que al otro. Bueno, evidentemente la mayor parte de la gente que va a poner las campanadas es para ver cómo está de buena la Pedroche. A mí se me ocurre, perdón. Chicote tiene su puntilla. Se me ocurre. ¿Hay una brecha salarial entre Messi y el resto de los jugadores del Barça? Existe brecha salarial. ¿Por qué le pagan más a Messi? Por la cotización de cada uno. Pues porque evidentemente es mejor y lleva a más gente al estadio. Ahora están hablando de equiparar los sueldos, yo qué sé, del fútbol femenino y el masculino. Están llegando a un nivel delirante. Pues es que la gente no va a ver esos partidos igual que el... Hay otro ejemplo al contrario. Las modelos femeninas ganan muchísimo más que los varones. ¿Por qué? Pues porque evidentemente llaman más la atención, mueven más dinero las marcas femeninas que la ropa masculina. Lo que tanto es lógico. No, es que yo creo que la inmensa mayoría nunca se puede decir al 100% porque claro no lo sabemos. Y es verdad que en el pasado pues ha habido unas diferencias importantes y abismales en muchos casos entre lo que cobraba una mujer y un hombre. Pero en la sociedad española de hoy en día, en la inmensa mayoría de las empresas, en la administración pública y en las empresas, en fin, digo, las relevantes y las no tan relevantes, a igual trabajo, igual salario. Eso es así. Lo cual no quiere decir que efectivamente luego, pues cada uno tiene su cotización. Es decir, la señora Pedroche tendrá la cotización que tenga porque se la habrá ganado y a mí no me parece ni bien ni mal lo que le paguen. Es su cotización y se lo pagan. Es una cara dura cuando ella habla de la brecha salarial, cuando ella precisamente... Cuando tú cobras mucho más que el que está contigo. Bueno, pues entonces no hable usted porque todo eso al final que es demagogia barata. Si los empresarios pudieran pagar menos dinero a una mujer que a un hombre por hacer el mismo trabajo, contratarían solo mujeres. Porque van buscando el máximo beneficio. Claro, claro, pero bueno, pero... Es un absurdo. Pero lo que pasa... Tú como empresario vas a buscar al obrero que te cueste menos. Lo que pasa es que no se les permite. La legislación ahora no se les permite. Lo cual no quiere decir que haya casos en los que efectivamente se produzca. Puede haberlo, si lo habrá. Pero en líneas generales ahora mismo, digamos que a igual salario, a igual trabajo, el mismo salario. Eso está bastante extendido en la inmensa mayoría de las empresas. Pues amigos, se nos acabó el tiempo. Don Rafael Palacios, muchísimas gracias por haber estado aquí. Sé que ha traído usted su libro. Bueno, yo creo que en otra ocasión. En otra ocasión hablaremos, pero ya que lo tenemos aquí, muéstrelo la cámara. Serías el primero que se atreva a hablar de ese tema. Muéstrele usted a la cámara el libro para que lo vean todos. No, mejor que no, porque es que entonces a lo mejor no vuelvo y no dejan hacer este programa. No, hombre, muéstrele usted a la cámara, que no puede hacer nada. Lo enseño rapidito y lo quito. Bueno, pongálo bien, hombre. Esto es publicidad. Soy valientes aquí, ¿eh? Soy valientes. Pues don Rafael, mostrando su libro prohibido, nos despedimos de usted. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y ya hablaremos de su libro en otro momento, cuando tengamos más tiempo. Don José Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos mañana en el restaurante Ferreiro. Por supuesto, ahí estaremos con las verdinas. Estoy deseando. Yo ya llamaba a Ernesto para que nos la prepare la mesa. Y amigos, a todos ustedes nos tenemos que despedir dándoles las gracias. Se nos ha pasado el tiempo, bueno, el programa rapidísimo y teníamos muchísimos más temas, pero es imposible. Con la actualidad que aquí en España es imposible que en dos horas quepa todo lo que ha pasado. Nos despedimos de todos ustedes recordándoles la encuesta. La pregunta era, ¿han cometido Falconetti delito de alta traición al pactar con Bildu y Esquerra Republicana? Pues ustedes han dicho en un 80% que sí, que Pedro Sánchez ha cometido delito de alta traición al pactar con Bildu y Esquerra Republicana. Y, pues lógicamente, eso es lo que piensan todos ustedes. Ya veremos si llegan las querellas de los partidos políticos. Ya ha llegado una de un particular precisamente por esto, por un delito de alta traición. Nos despedimos hasta la próxima semana deseándoles a todos ustedes, primero, que sean buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España. Un fuerte abrazo a todos, amigos. Un fuerte abrazo a todos, amigos.